Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela para disipar todas las amenazas y para que Rusia siga siendo un territorio de paz. ¿Cuánto costó la paz en Rusia? 20 millones de muertos contra el ejército nazi y parece que Europa y el imperialismo norteamericano no lo entendieran. Que cada palmo del territorio ruso, de la gran federación rusa, fue un palmo reconquistado al ejército nazi. Y eso no se olvida, eso está en los genes de la juventud rusa. Por eso el presidente Putin sabe que puede contar con el pueblo bolivariano y revolucionario de Venezuela y con nosotros como gobierno.